Los mejores deseos en este nuevo año 2012 en el que como siempre esperamos ya ver los más diversos temas cargados de ese enfoque joven e inteligente al mejor estilo de materia gris. Como les habíamos anunciado a lo largo de este mes de enero, tendremos una serie de programas producidos por estudiantes del curso de televisión de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Esta semana nos adentramos en el tema de la unión de hecho entre personas del mismo sexo, un tema que no debemos confundir con el matrimonio, sino que se trata de un asunto de derechos humanos donde se busca el reconocimiento de una serie de derechos. Pasemos a ver esta producción realizada en forma de foro de discusión. Veamos. Hola y bienvenidos a esta entrega especial para Minuto Diverso. Hoy vamos a conversar sobre los proyectos de ley que han pasado y que están actualmente en la Asamblea Legislativa y que buscan reconocer derechos de la comunidad homosexual, especialmente en lo relacionado a uniones de hecho, entre otros aspectos. Para discutir sobre este tema se encuentran con nosotros el abogado Esteban Quiroz. Esteban, muchas gracias por estar acá. Marco Castillo. Con mucho gusto, claro. Y Miquel Aguilar. Buenos. Bueno, podríamos empezar discutiendo un poco el tema del proyecto de ley que llega a la Asamblea en el 2006, Esteban, sobre uniones civiles entre personas del mismo sexo. Bueno, para muchos este proyecto es bastante familiar porque hubo una gran polémica en torno al referéndum que se quiso hacer para aprobar o no esta iniciativa. Pero, finalmente, ¿por qué no fue viable este proyecto, Esteban? Bueno, el proyecto finalmente no fue viable porque después de que la Sala Constitucional resolvió que no procedía el referendo en este proyecto, se envía nuevamente a la Asamblea Legislativa y la Asamblea Legislativa, la construcción de la Comisión de Derechos Humanos en ese momento estaba compuesta de personas contra los derechos humanos. De hecho, nosotros le llamamos que fue una comisión antiderechos humanos realmente porque eran personas de talla muy conservadora. Bueno, entonces, en una discusión de 20 minutos, más o menos, el proyecto se manda al archivo, solo con un voto a favor. Sí, y también supongo que no le favoreció el hecho de que antes de que se desechara del todo hubo una especie de juego de ping-pong con este proyecto, ¿verdad? Que se pasa, se saca de la Asamblea y lo asume el Tribunal Supremo de Elecciones. Claro, sí. También eso pudo haber afectado. Claro, porque además se dio un manejo social bastante complicado. Nosotros como organizaciones no estábamos preparadas para enfrentar a los detractores del proyecto y le digo preparados desde el punto de vista organizativo y desde el punto de vista económico también porque, bueno, había mucha propaganda, había mucho mito que los opositores estaban creando en la sociedad también para que generara anticuerpos el mismo proyecto. Entonces, todo mundo sabe que cuando un proyecto genera anticuerpos sociales la sociedad misma hace presión sobre los legisladores para que no se aprueben a los proyectos. Pero bueno, y también esto, lo positivo que tuvo este proyecto es que sirvió de base para otra iniciativa, otro proyecto de ley que fue el de Ley de Sociedades de Convivencia. ¿Qué diferencias plantea este nuevo proyecto, don Marco, respecto al anterior? La diferencia entre los dos proyectos de ley es que el proyecto de Sociedades de Convivencia se parece muchísimo menos al matrimonio porque los legisladores y la iglesia y todo el mundo que estaba en cuenta decía que el otro proyecto se les parecía al matrimonio. Entonces, se les quitó todo, la solemnidad del matrimonio, se les quitó todo lo que se pareciera a ese nombre y se dejaron eventualmente solo los derechos que podrían tener esa unión. Entonces, sabe que la herencia legal está prohibida para las parejas del mismo sexo. Quitar esa prohibición, hacer el patrimonio común para las parejas, permitir las visitas en los hospitales cuando uno de los dos se enferma, eso está prohibido. Es decir, las tarjetas de visita no se las entregan a la pareja. No hay financiamientos comunes si quieren construir una casa o hacer una empresa. No se tiene el seguro social. Esas sí se recogen en este proyecto y lo único es que se le cambia la forma. Y además hay una discusión sobre si va al registro civil a inscribirse o al registro público. En este momento el proyecto que se está discutiendo está dirigido al registro civil porque es lo más lógico, porque no es exactamente un estado civil de acuerdo a la ley, pero es una manera de controlar el estado de las gentes. Que es la protección para la propia pareja. A nivel legal, ¿por qué hay modificaciones que se plantean en el Código de Trabajo, en la Ley de Migraciones? ¿Albernos podría ejemplificar un poco? Sí. Bueno, hay varias reformas. Una, el Código Civil, precisamente para que la herencia entre parejas del mismo sexo deje de ser prohibida. En el Código de Trabajo, porque las prestaciones legales, imagínense usted que para una persona mayor que recibe las prestaciones legales por muerte, el Código dice que tiene que ser al cónyuge a quien se le dan las prestaciones y a los hijos menores. En general, los gays o lesbianas no tienen ese parentesco. Después de segundo están los hijos mayores y los padres. Y de tercero, los que la ley civil diga. Y resulta que los han venido interpretando, precisamente tomando el Código Civil y esa ley, y dándole las prestaciones a los hermanos y hasta a los sobrinos, y no a la pareja, ¿verdad?, que es el que vivió y sufrió con él y fue su compañero o su compañera, ¿verdad? Entonces eso es para modificar el Código de Trabajo en ese sentido. En migración, pues es lógico que una pareja, que tenga una pareja extranjera, que pueda residir junto, que puedan estar juntos o juntas. Es algo lógico y elemental. Ese punto ha sido muy criticado porque dicen que se va a prestar por un portillo. Pero yo no creo que nadie se va a exhibir como homosexual nada más que porque le den su residencia. Es un poco difícil por el estigma social. De todas maneras, migración tendrá que poner los controles, como lo está poniendo ahora con los matrimonios, que se prestaron a un gran juego, y a una gran ilegalidad. En relación al tema de la viabilidad que tenga ese proyecto o la aceptación que ustedes han logrado palpar, por decirlo así, en la Asamblea Legislativa, ¿cómo está esto respecto al anterior? Bueno, siempre tenemos el gran problema de que los sectores religiosos fundamentalistas están en contra, ¿verdad? Y como el reglamento de la Asamblea Legislativa tiene la posibilidad de que un solo diputado pueda oponerse a un proyecto y boicotearlo por siempre, este proyecto tiene ese problema. Nosotros hemos hablado con muchos diputados y diputadas y se ve pues algún apoyo al asunto, ¿verdad? Hay algunos que no han querido decir nada, otros que se han negado. Pero el problema que tenemos es precisamente los diputados religiosos matidos ahí, que incluso se han permitido hasta insultarnos, ¿verdad? Diciendo los peores epítetos contra los que somos gays o son lesbianas. Eso es algo que, imagínense, y en la Comisión de Derechos Humanos oír esas cosas, es que eso es lo más contradictorio que puede haber en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que se espera para este proyecto? Bueno, realmente hay disposición por las organizaciones de la comunidad para solicitarle, mejor dicho, a la señora Presidenta si puede incluir el proyecto en la agenda que presenta la Casa Presidencial al Plenario por estos cinco meses que vienen, que terminan el 30 de abril. Pero eso se está en proceso de negociación para ver cómo se plantea la solicitud y para ver cómo podemos pensar y abordar a la señora Presidenta para que ella nos escuche y se dé cuenta de que es un tema que debe ser abordado en este gobierno. Estoy planeando, digamos, estrategias. Sin embargo, sabemos que en la Casa Presidencial es bastante difícil porque la señora Presidenta tiene un gran arraigo a costumbres muy religiosas y se ha notado siempre que ella tiende a irse a ese lado. Sin embargo, pues habrá que presionar porque la peor lucha es la que no se da y tenemos que, de una manera u otra, todas las organizaciones y todos los grupos y hasta la gente que es heterosexual, que nos ha apoyado, nos apoyó mucho en el referéndum, con escritos y todo en los periódicos, presionar y presionar y presionar para que el tema siga en el tapete y tarde o temprano tenga que verse en el plenario. Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ya casi volvemos y vamos a seguir discutiendo sobre este proyecto de ley de sociedades de convivencia y otras propuestas que también están en la Asamblea Legislativa. Ya casi volvemos. Estamos discutiendo sobre los proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa para modificar los referentes a uniones de hecho de la población homosexual de este país. Estamos aquí con los abogados Esteban Quirós, Marco Castillo y Miguel Aguilar. Miguel, también otra de las propuestas que están en la Asamblea Legislativa es la modificación del artículo 242 del Código de Familia, también referente a uniones de hecho. ¿Qué es lo que dice este artículo y cuál es la principal modificación que se plantea? En realidad, ese artículo se quiere modificar para que las parejas de hecho, cuando se le conozcan, también se le conozcan las que son de hecho entre personas del mismo sexo. Esto ha tenido muy poca acogida. Don Esteban hizo un estudio muy interesante dentro de una mesa de diálogo que tenemos todas las organizaciones y cuando se tocaba el tema del Código de Familia ya a los diputados ya no les gustaba. La mayoría decían, si es para cuestiones patrimoniales, la salud, cosas personales, está bien. Pero cuando ya hablamos de tocar el Código de Familia, el temor de ellos es que al modificarlo entonces por ahí pueda entrar el asunto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Que no es en estos momentos lo que nosotros estamos proponiendo. Esta unión o esta sociedad de convivencia pareciera ser como más comercial, ¿verdad? Pero en realidad aquí también es dos personas que van a convivir como conviven otras personas casadas o no porque ahora hay mucha unión de hecho entre parejas de todo tipo y entonces modificar este artículo les hace ver a futuro dicen ellos con la bola de cristal que por ahí se va a colar el matrimonio gay. El asunto del matrimonio es muy delicado porque es muy sensible la gente es muy religiosa pero lo que siempre digo yo es que usted no puede obligar a una persona que no es de su religión a que tenga que aceptar lo que usted acepta en su religión es decir, yo no soy católico soy budista a mí no me puede imponer la religión católica el matrimonio de ellos ni un tipo de unión que a ellos les parece que es las que debe hacer la conferencia es episcopal siempre, siempre, siempre y en eso se juntan todos con los otros cristianos fundamentalistas que pelean por otras cosas pero para eso se unen siempre dicen la familia tradicional está en peligro pero la tradicional es mamá, papá casados por la iglesia el chiquito, la chiquita y el perrito lo que no sea eso para ellos no es familia qué pasa con aquella gente que viene de otro país a trabajar aquí trae la abuelita trae el sobrino eso es una familia qué pasa con todas las uniones de hecho que hay con los niños que ya están en esas parejas de hecho son una familia aunque no estén casados y las mujeres que crían a sus hijas las mujeres que son cabeza de familia ahora porque estén divorciadas porque estén separadas o porque hubo un padre irresponsable que vino y después se fue y dejó la cría ¿verdad? como decimos eso es una familia entonces nosotros estamos abogando por un concepto de familia amplio porque en realidad la constitución habla de la familia no dice qué tipo de familia no define ni los derechos humanos definen que sea papá, mamá, el perrito la chiquita y el chiquito ¿verdad? ahí es donde está la gran traba lo que pasa es que cuesta mucho convencer a los diputados porque incluso circulan folletos donde firman todas las iglesias y todo diciendo si usted es católico tiene que apegarse al código católico entonces usted no puede votar por una unión entre personas del mismo sexo esa es una lucha digamos de fuerzas donde si usted hace una encuesta no por el matrimonio sino por por estos aspectos que han mencionado ellos de que las parejas tengan ciertas protecciones la mayoría de la gente dicen que están de acuerdo cuando usted dice matrimonio le dicen que no entonces ellos siguen con la palabra matrimonio aunque no sea cierto para estar ¿verdad? este arengando a la gente a que esté en contra y nosotros estamos abogando por un código familiar más abierto en algún momento para que permita la igualdad porque en realidad todos tenemos derechos ya lo dijo la sala con el último voto a favor de los reos perdón se les dice privados de libertad que tienen pareja o que han convivido con pareja que puedan tener la visita conyugal es de elección personal la persona con quien usted quiere convivir y compartir su vida entonces no se nos puede obligar se nos está obligando ¿cómo? cerrando las puertas cerrando las ventanas el acceso a leyes igualitarias me parece Miguel tal vez que usted está proponiendo más allá de modificar lo que diga ese artículo del código de familia sobre uniones de hecho se refiere usted más bien a un aspecto a un eje transversal más grande todavía que son los derechos humanos si bueno que en realidad cuando yo hice la tesis que fue sobre este tema yo planteaba que era muy difícil por la vía constitucional poder establecer algo que el ordenamiento jurídico había como que pellizcarlo desde abajo para ir tratando de ir abriendo pequeños espacios y eso es lo que ha sucedido el primer hito histórico más importante en la comunidad ha sido cuando Esteban ganó y toda la comunidad que lo apoyó el recurso de amparo que puso contra el referendo la sala dijo bueno en materia de derechos humanos no puede haber referendo eso para no solo para los gays y homosexuales y las lesbianas para todo el país y todos los grupos pequeños es un hito histórico imagínense que después se les hubiera ocurrido decir que no hayan sinagogas porque los judíos mataron a Jesucristo entonces quitemos las sinagogas y así una serie de cuestiones contra derechos humanos porque se les ocurra a ellos que la mayoría no está de acuerdo porque la mayoría es católica o la mayoría sea aquí o sea allá entonces ahí tenemos el primer punto importante en derechos humanos lo segundo es que este derecho humano no tiene que limitarse solo a una pareja o a dos parejas o a tres tipos de parejas sino que tiene que interpretarse en el sentido más amplio ¿verdad? y para eso si hay que hacerlo por medio de estos pequeños recursos de amparo y cuestiones de inconstitucional como decir ir pellizcando ir mordiendo el ordenamiento jurídico hasta que se caiga digámoslo así hay que seguir haciéndolo y no estamos muy lejos de ganar otras ciertas batallas por la vía legal yo quisiera tal vez aportar un poco a lo que dice Miguel y es con respecto a los derechos humanos Costa Rica es un país que tradicionalmente se ha caracterizado por firmar convenios y tratados a montones y hay bastante normativa internacional que nos obliga realmente a legislar en este sentido porque el principio y el derecho a la igualdad que está en la constitución y está en por mencionar algunos en la declaración universal de los derechos humanos está también en la convención americana en la convención mundial contra la violencia hacia la mujer etcétera que son legislaciones vinculantes para nosotros nos obligan a respetar y a tener un derecho de igualdad real y no solamente en la ley entonces precisamente y volviendo al proyecto este proyecto de la modificación del 242 de código de familia también busca acercarnos a una igualdad real porque no es la igualdad real todavía faltaría un paso más y más amplio pero en este punto valga la pena decir que en una investigación que se hizo en la asamblea legislativa hay diputados y diputadas que si bien es cierto piensan que este proyecto es un paso muy importante para nosotros creen también que no es el momento de aprobarlo entonces ¿por qué no es el momento? bueno esa es una pregunta que son los legisladores en su fuero interno para ellos nunca es el momento tratándose de nuestro tema exactamente eso es un asunto importante entonces lo que ellos dicen es preferimos no tocar el código de familia y eso lo dicen todos los partidos políticos sin distingo de color entonces ante tal situación precisamente es que nosotros nos vemos forzados a buscar hacer una ley especial exactamente que ya explicó Marco vamos a realizar otra pausa y ya casi venimos con el bloque final de esta entrega especial para minutos diversos ya regresamos estamos discutiendo sobre los proyectos de ley que están en la asamblea legislativa que buscan reconocerles derechos a la población homosexual de este país Don Marco Miguel antes hablaba de buscar estrategias para que acepten o más bien para que acojan sus proyectos sobre todo ahora con estas sesiones extraordinarias que van a tardar cuatro meses aproximadamente ¿qué estrategias plantarían ustedes para lograr esto? Bueno se está discutiendo no se ha tomado todavía una determinación pero lo más importante es que en esa discusión están participando diversas organizaciones que existen en este momento de la comunidad o de la población diversa eso nos hace prever que podrían ser este algunas situaciones que vayan a tener apoyo bastante dentro del grupo pero lógicamente lo primero que tenemos que hacer en estos días es presionar a la presidencia de la república para que envíe el proyecto esa presión va a servir también para la discusión nacional o sea nosotros queremos que esto se discuta porque siempre los que dicen que no dicen lo mismo salen hablando de biblia o cosas de esas verdad y nosotros es decir nosotros respetamos la biblia el que quiera creer en la biblia que crea en la biblia entonces que no una no haga la unión de pareja mismo porque él cree en la biblia pero porque nos tienen que imponer lo que un grupo religioso quiere ya lo dijimos aquí lo dijo Miguel creo que nos quieren imponer eso a los demás verdad eso no e indudablemente que aquí hay que tomar otro tema delicado que confluye que es que la religión católica es la oficial del estado entonces eso le da un cierto poder a la iglesia verdad de intervenir y nos parece injusto porque realmente las últimas encuestas han dicho que esta religión ya casi no es mayoritaria que muchísima gente quiere que ya sea el estado laico y entonces este ese papel que está jugando la iglesia católica ha reforzado por los diputados fundamentalistas cristianos nos ha venido enturpeciendo entonces nuestra estrategia es ver cómo atacamos ese fundamentalismo incluso en la asamblea legislativa nosotros tres tenemos un cierto plan ahí que no podemos contar pero estamos pensando en una cuestión judicial contra esas manifestaciones que las consideramos incluso inconstitucionales pero fundamentalmente en la organización el beso diverso que es la organización fundamentalmente de la gente en la Universidad de Costa Rica gente joven muy valiosa yo me siento personalmente tan motivado porque cuando yo estuve hace 50 años en la Universidad de Costa Rica realmente la situación era tan diferente y ahora yo los veo y los veo como si son mis nietos porque mis nietos tienen la misma edad entonces yo me siento tan halagado de los nietos diversos de los nietos diversos si mis nietos participan en las manifestaciones entonces yo me siento que ya tenemos un clima mejor pero si nos falta un poquito de organización y dar la cara la mayoría de gays y la mayoría de lesbianas se tienen que esconder por su trabajo por su familia pero en la medida que tomemos valor que tomemos conciencia y seamos orgullosos de nuestra opción de nuestra orientación sexual en ese sentido es que creo que podemos ganar esta pelea en los lugares en los países donde los gays las lesbianas han tomado las calles han dado la cara en el trabajo en la familia en esos lugares es que se ha ganado la gente le da temor ¿verdad? no hay que culparlos a veces nosotros sabemos que hay una gran cantidad de homosexuales lesbianas bisexuales de todo y cuando vamos a la marcha a veces no somos tantos porque la gente tiene el temor de visibilizarse y ser más señalado todavía de lo que ya es porque en realidad de una manera u otra yo creo que a uno le notan que algo tiene ¿verdad? pero te voy a interrumpir pero fíjate que también tenemos un problema muy grave que resulta que hay una confusión entre lo que es ser por ejemplo homosexual o gay la gente piensa que son los travestis y a veces la prensa ayuda a eso nosotros hicimos una manifestación en San José que fueron más o menos 500 personas vean ustedes 500 personas distribuidas en Avenida Segunda y habían 10 travestis vestidos exóticamente y ustedes ven los periódicos y solo salieron fotos de 10 y no de los otros 500 que estábamos ahí al respecto nosotros ustedes estamos trabajando dando unas conferencias y unas charlas y se va a dar también con la municipalidad de San José a los policías a los guardias y todo sobre sobre este fenómeno y cómo enfrentarlo porque se da a veces que en un parque dos muchachos se dan un beso y llegan los policías entonces los quieren llevar o les dicen salgan de aquí y resulta que al lado hay una pareja heterosexual haciendo lo mismo y no les dicen nada entonces nosotros estamos trabajando en eso lo que es educación y culturización de la gente porque el gran problema es que hay mitos y una gran desinformación manipulada por los jerarcas de esas religiones que quieren amarrar el tema para seguir ellos también teniendo un cierto dominio sobre esa comunidad porque necesitan un tema porque si bien nos damos cuenta ha habido muchos escándalos con respecto no solo a la iglesia católica de los pedófilos y toda esta cuestión sino que además en los cristianos fundamentalistas hay mucha gente que ha sido acusada de que se echan el dinero a la bolsa de que tienen grandes propiedades a los de ellos para distraer y echar una cuerpina de humo ellos mantienen unidad a la comunidad de ellos diciendo vamos contra los homosexuales que quieren hacer el matrimonio gay entonces tenemos que enseñarle a la gente y seguir con estos debates que usted gracias a la universidad y ustedes nos dan este espacio para poder explicarle a la gente cómo es la realidad del asunto aquí hay un compromiso ético podría decirse muy importante que es desde los medios de comunicación ayudar a romper ciertos estereotipos que hay en torno a la población homosexual dentro de la misma población homosexual que no tengan miedo a abrirse y a expresar su identidad sexual verdad la diversidad es natural verdad entonces tal vez si ustedes pudieran decir eso es importantísimo porque es antinatural lo primero que sacan la ley de Dios entonces esto es antinatural y ya está comprobado que en la naturaleza se da en múltiples razas de animales y están insectos les agradezco mucho a los tres por estar aquí a Esteban a Marco y a Miguel muchas gracias por habernos cedido su tiempo en este espacio nos despedimos y nos vemos hasta la próxima gracias este fue el primero de una serie de cuatro entregas especiales que compartiremos a lo largo de este mes de enero la próxima semana nos adentraremos en el conocimiento de una de las disciplinas deportivas poco difundidas en nuestro país como es el caso del tenis los esperamos y sigan en sintonía de canal 15 que es televisión con sentido de una de las disciplinas y sigan en sintonía y sigan en sintonía de las disciplinas y sigan en sintonía